Sola, increíblemente sola, vivo el drama de esperarte Hoy, mañana, siempre igual, dolor de bestia perdida Que quiere huir del puñal, yo me revuelco sin manos Para olvidarme de tu amor Sola, desviadamente sola, como están los que se mueren Los que sufren, los que quieren Así estoy yo, por tu impiedad Sin comprender Por qué razón te quiero Y qué castigo de Dios Me condeno al horror Me quise a vos Vos, solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y la burla Yo arrastré mi amor Amándote Miebre Miebre De pasiones maldecidas Que uno arrastra de otras vidas Y que sufre hasta morir Dolor que muerde la carne Herida Herida que hace gritar Vergüenza de no olvidarte Si yo sé Que no vendrás Sola Pavorosamente sola Mientras grita mi conciencia Tu traición La de tu ausencia Hoy y mañana Siempre iré Sin comprender Por qué razón Te quiero Ni qué castigo de Dios Me condeno al horror De que seas vos Vos, solamente, solo vos Nadie en la vida más que vos Lo que deseo Y entre la risa y la burla Lo arrastré mi amor Amándote 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 Amándote